Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Mis más sentidas condolencias a las personas o las familias que tengan alguna persona hospitalizada o hayan perdido un familiar con esta pandemia. Poco a poco vamos superando la situación con la ayuda de Dios. Ya tenemos una solución y estamos adaptándonos a la nueva realidad. Mi nombre es Darío Mosquera, fundador y organizador de los eventos Cómo Vivir y Cómo Invertir en Panamá y Cómo Vivir y Cómo Invertir en los Estados Unidos. Estamos radicados en la ciudad de Fort Lauderdale, Broward, en sur de la Florida. Quería dar las gracias a la participación que hemos tenido gente registrada de Miami, Gainesville, Buenos Aires, Colombia, Brasil, Weston, Puerto Rico, Chile, Haití. Un fuerte abrazo, gracias por la registración y están pendientes de escuchar estos temas interesantes. La idea es darles información especializada con este grupo de panelistas que nos ayuden a diversificar y a tener la oportunidad de invertir en un gran país como es Panamá y poder vivir y poder invertir en este país. Este seminario va a ser grabado y lo subiremos a nuestra página web www.vivirinvertirusa.com Visítenos y encontrará más información sobre los temas, sobre los panelistas y sobre Panamá. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero José Manuel Bern, vicepresidente de Empresas Bern, la compañía líder panameña en el sector de desarrollo y promoción inmobiliario y operador hotelero con más de 40 años de experiencia, más de 160 proyectos entregados y más de 2.000 habitaciones operadas en el tema hotelero. Alexandra Brower, directora de proyectos Bern, nos hablará, entre otras cosas, de los proyectos Uptown Panama y Generation Tower. Tenemos también a Juan Sebastián Bayas, abogado en Panamá de OMC Group, una empresa líder con más de 65 años en la industria de servicios administrativos, financieros, fiduciarios, especializados en incorporación de empresas, fundaciones, trust, manejo de activos y demás. Los dejo con el ingeniero José Manuel Bern. Ingeniero, ¿por qué Panamá? Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Un placer estar con ustedes esta mañana. Mira, les quería contar un poquito sobre Panamá. Para aquellos que no han estado recientemente, Panamá ha estado cambiando muchísimo en los últimos años y definitivamente hemos visto un país que se ha globalizado desde el punto de vista inmobiliario particularmente. Y mira, el crecimiento que ha tenido Panamá en los últimos 20 años ha sido sostenido por encima de un 5% por año. Y dice que si quieres crecer, debes invertir en lugares que estar creciendo. ¿Y por qué no Panamá? Bueno, mira, por todas las cosas que están pasando en Panamá, que son cosas buenas, hemos tenido obviamente una ubicación privilegiada geográficamente hablando y desde el punto de vista de bienes y raíces, la ubicación siempre es lo más importante, ¿cierto? Bueno, el asunto es que Panamá, por ejemplo, en nuestro sistema de puertos que se han derivado de la operación del canal de Panamá, que ya lleva más de 100 años de estar operando continuamente, todos estos meses de pandemia, por ejemplo, hemos mantenido el tráfico de buques cruzando el canal. Hoy estaba leyendo precisamente que hemos llegado a un nuevo récord en un tránsito de gas natural licuado, que es uno de los nuevos productos que Panamá está utilizándose a través del canal para mover esta nueva carga, que anteriormente el tamaño de las esclusas, para los que no saben, Panamá, por 100 años tenía básicamente el mismo tamaño de esclusa que se llamaban los barcos Panamá, el máximo que podía pasar. Nosotros completamos la expansión del canal hace ya cuatro años y el canal con este nuevo tamaño de esclusa permite pasar barcos aún más grandes, que le llamamos los post Panamá. Y con esto, en esta época de pandemia, hemos visto cómo no solamente se ha mantenido el tráfico del canal, sino que se ha aumentado inclusive en tonelajes. Y eso tiene que ver mucho con este nuevo producto que hoy día pasa por el canal, que es el gas natural. Mira, para Panamá, un país tan pequeño, que somos solo cuatro millones de habitantes, caemos enteros dentro de Power County o de la capital de Bogotá, posiblemente tres veces. Panamá es un país muy pequeño, pero con una ubicación excelente. Y eso lo ha sido analizado no solamente por personas naturales, sino también por empresas. Y esta ubicación se ha prestado para que empresas multinacionales opten por ubicar sus operaciones regionales en la ciudad de Panamá. Por ejemplo, empresas como Nestlé, su primer centro de compra en las Américas, de tres centros que tienen globalmente, está aquí en Panamá. Entonces, ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué compra Nestlé en Panamá? Bueno, casi nada, realmente. Lo que pasa es que aquí de Panamá pueden controlar toda la región americana, desde las compras de soya en Argentina, hasta las compras que hagan en productos agrícolas en Canadá. Todas se manejen desde Ciudad de Panamá. Asimismo, tenemos a Procter & Gamble, que también tiene su sede para las Américas aquí en Panamá. Tenemos a Kevland Wireless con su compañía matriz, que se llama Liberty Media. Son dueños, entre otras cosas, de Formula 1, imagínense. Bueno, ellos están basados para las Américas. Aquí en Panamá es uno de los últimos inquilinos que se ha venido a sumar en estas instalaciones. Obviamente, el tema de la pandemia ha sido un disruptor y va a cambiar mucho el modelo de negocios. Pero sí vemos que las empresas multinacionales siguen teniendo interés en instalarse en Panamá, básicamente, por esa ubicación geográfica y la logística de personas que eso lleva. O sea, aquí en el aeropuerto internacional, que ya está abierto hace varios meses, podemos manejar vuelos diarios a cualquier capital latinoamericana más de tres veces. Entonces, esa ubicación, como dice el puente de las Américas, esta conectividad realmente, no solamente de personas, sino a través, obviamente, del canal. Los cables de comunicación de fibra óptica, todos pasan por Panamá. O sea, que se puede comunicar con cualquier parte del mundo. Y donde estamos viendo estos temas de, por ejemplo, en el caso de esta tierra que ha habido en industrias, particularmente en Asia, se ha estado reposicionando el interés de empresas de basar parte de su distribución desde otro punto que no sea, en un momento dado, concentrado, como lo hemos visto en Asia. Puedes ver que Panamá puede ser un punto de distribución, que es el próximo paso que vamos a estar llevando adelante con unos incentivos. Una nueva ley que hemos hecho, que al igual que la ley que originalmente atrajo todas estas multinacionales, se llama la Ley de Empresas Multinacionales, está hecha para darle incentivos a las empresas a establecerse en Panamá. Ahora vamos a estar dando un nuevo paso para que empresas de distribución y de logística se ven a distribuir desde Panamá. Obviamente nuestro sueño es traernos a un Google o traernos a un Alibaba a distribuir desde Panamá todos los productos que requiere América Latina. Y obviamente con nuestro sistema de puertos, que hoy en día el puerto de Panamá tiene 50 grúas de contenedor. Miren, eso es más de lo que tiene América Latina, punto. Entonces usted pone a ver estos tamaños de infraestructura que manejamos en un momento dado sobre, por ejemplo, nuestro aeropuerto internacional está dimensionado para manejar 16 millones de operaciones anuales en una población de 4 millones de personas. Y con la nueva expansión que ya está lista debemos manejar el doble de esa capacidad en los próximos 10 años. Eso te habla mucho del tránsito que siempre ha habido por Panamá, obviamente. Un punto de convergencia de rutas aéreas, rutas marítimas, rutas de comunicación, como les decía, con los cables de fibra óptica. Entonces eso realmente es algo que no va a cambiar en un futuro inmediato. Va a seguir siendo un punto, inclusive, donde vemos opciones de calidad de vida que al final del día, mira, estas empresas cuando han decidido tomar estas decisiones de inversión lo hacen después de mucho análisis de su headquarters, de la oficina de bienes y raíces internacional y han analizado Costa Rica, Colombia, otros muchos buenos destinos posibles en la región latinoamericana y escogen Panamá por todo lo que ya les he comentado. Entonces detrás de estas empresas vienen personas a trabajar en estas empresas que requieren apartamentos, requieren cuartos de hotel, utilizar nuestros restaurantes y obviamente, mira, uno de los temas más importantes que estamos viendo en esta pandemia que es un cambio radical, hoy día puedes trabajar de cualquier lado. Literalmente yo estoy ahora mismo en el área de Boquete, acá en la parte alta, en las tierras altas de Panamá, trabajando en mi oficina virtual, básicamente desde un punto en donde el día de ayer, por ejemplo, subí en vehículo al volcán Barú, 10.000 pies de altura, primera vez que hago eso, y mañana me voy a pescar a Coiba, que es uno de los puntos de pesca de marlin más importantes que hay aquí en Panamá. Desde aquí de Boquete, que estoy ahora mismo a 3.800 pies de altura, ayer estuve a 10.800, casi 11.000 pies de altura, mañana madrugo con mis dos hijos y nos vamos a ir a pescar marlin a Coiba a dos horas de distancia. Entonces eso no lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo, o sea, desde el, como dice, el Coffee Highland, donde estoy ahorita, a irte a pescar en el Pacífico, ojalá que se nos salga un buen marlin de algún tamaño importante, 600, 800 libras, por lo menos un par de tunas, porque voy a llevar los coolers. Pero esto es lo que hacemos en pandemia. Sí, en pandemia, ¿qué hacemos? Bueno, estar outdoors, calidad de vida, y al final eso es lo que ofrece Panamá, no solamente para estas empresas, sino también para individuos que en un momento han venido a retirarse, por ejemplo, aquí en el área de tierras altas de Boquete, o en las playas de Panamá, que también creo que esa fórmula que tenemos, que obviamente no necesariamente es el destino más económico de América Latina, para nada, pero sí es un destino que ofrece una buena fórmula, calidad de vida, versus un costo, como se dice, hace un análisis, costo-beneficio, y se ve acá, tengo más pluses que minuses, y decido irme por Panamá, y esa es la historia que hay detrás de cada una de estas empresas, y cada esta globalización que hemos tenido en nuestro mercado inmobiliario, ya viene de hace 15 años, que hemos comenzado a recibir clientes de Grecia, de Italia, de América Latina, por supuesto Colombia, importantísimo para nosotros, vemos Costa Rica con los cambios que va a haber a nivel tributario, que es algo que va a hablar un poquito Juan Sebastián, obviamente en este mundo con esta pandemia, esta crisis va a tener un costo que ya lo están pagando los estados, y ese costo va a tener que ser retribuido a través de impuestos nuevos, aquí en Panamá lo que tenemos, obviamente al ser un país que no manejamos nuestra propia moneda, no manipulamos las tasas de interés porque manejamos el dólar americano, dependemos realmente, francamente, si no manejamos la tasa de interés, no hacemos devaluación de nuestra manera porque no nos es posible, lo que nos queda es dar incentivos para dar crecimiento a nuestra economía y atraer más dólares al sistema, lo cual en el mes de abril del año pasado Panamá por primera vez llegó a 90 mil millones de dólares en nuestro sistema bancario en depósitos en plena pandemia, y eso te habla mucho de la resiliencia que tiene una economía como la de Panamá, que hemos tenido crisis antes, mira, en el año 2007, 2008, muchos recordaron la crisis financiera, Panamá se recuperó rápidamente, nosotros personalmente en la empresa comenzamos con nuestro programa de financiamiento a todos los clientes que yo creo que hizo la diferencia en ese momento, en el año 1990, obviamente, Panamá tuvo el tema de la invasión y la recuperación que se dio fue rapidísima, en el año 2000, por ejemplo, se terminó la relación militar que tenían las bases en Panamá y en los Estados Unidos y se pensó que iba a haber un cataclismo en el nivel de ocupación de nuestros hoteles o de nuestra ocupación de alquileres y de repente realmente lo que pasó fue lo opuesto, hubo un crecimiento, entonces nosotros las empresas sí nos estamos preparando para la recuperación que esperamos que Panamá sea de las más rápidas de la región, no solamente por el canal de Panamá, no solamente por la ubicación geográfica de este año, por primera vez estamos siendo un país exportador de mineral, Panamá tiene una nueva mina de cobre, la inversión más grande privada que se ha hecho en el sector a nivel mundial y la mina está por delante de sus predicciones en cuanto a producción de cobre, ya hemos visto lo que para Chile significó el cobre en cuanto al desarrollo de su economía y es un país mucho más grande que Panamá, Panamá siendo un país tan pequeño con esta capacidad de exportar mineral y estamos explotando la primera de varias opciones de minas que hay, ya se está hablando inclusive de expandir la mina actual de una vida útil de 35 a 70 años básicamente con dos yacimientos que hay cerca, mira eso es algo que en Panamá no se conversa mucho porque no está visible, la mina está en una región al norte de Penonomé que es un pueblo menor que yo pienso que se ha convertido en la cuarta o tercera ciudad más importante de Panamá en los próximos 10 años solamente por el crecimiento que viene con la actividad minera entonces Panamá es mucho más que un canal y yo creo que esa es la historia bonita que podemos compartir historia que han visto estas empresas estas personas que han venido a retirarse a Panamá a invertir en Panamá y buscando calidad de vida especialmente en los últimos años hemos estado apuntando mucho a Colombia que la tenemos aquí al lado el tema de los impuestos que van a subir básicamente una realidad inclusive aquí en Panamá nuestro IVA por ejemplo el ITVMS aquí va a subir probablemente de un 7 a un 9 pero donde ya está montado un 19 un 20% de impuesto hasta donde cuánto más margen crees que pueden tener ya se está hablando por ejemplo de estratos 6 estratos que van a definitivamente ver sus impuestos aumentados en Panamá realmente lo que estamos buscando es incentivo para atraer más inversión a Panamá y eso es lo que estamos hablando hoy Darío perfecto ingeniero muchas gracias excelente la explicación más adelante volvemos contigo para que nos aclares algo o que nos empieces un poquito sobre la ley CEM fantástico gracias Alexandra si te parece bien yo les cuento un poquito respecto el enfoque ya un poco más legal y cómo obtener tu residencia acá en Panamá que creo que es lo que hoy en día muchos quieren quieren saber perfecto Juan Sebastián adelante gracias gracias Alexandra bueno les cuento antes que nada mucho gusto con todos mi nombre es Juan Sebastián Bayas soy abogado especialista en temas migratorios y en temas relacionados a manejo activos yo represento a la compañía UMC Group somos una empresa con presencia global especializados en la creación de compañías fideicomisos fundaciones trust y en darle soporte a familias empresarios emprendedores que están buscando manejar sus activos de la manera más eficiente posible tenemos como les comentaba presencia en Panamá que es nuestra nuestra base estamos en Uruguay estamos en en Dubái en Hong Kong y en Ginebra un poco para para ya dar paso a al al nuevo tipo de residencia que tenemos acá en Panamá a modo de de introducción a lo largo de estos últimos años Panamá ha sido considerada un destino top al momento en que familias empresarios emprendedores buscan un destino ya sea para domiciliarse o buscan un destino para tener una para obtener una segunda residencia muchos la suelen llamar un plan B entonces más allá de de lo que acaba de comentarnos el ingeniero yo me atrevería a decir y que al momento que dos factores súper súper relevantes importantes al momento de que los solicitantes toman la decisión revisan es número uno el tema de la residencia fiscal ¿qué quiere decir esto? Panamá se caracteriza por regirse bajo un bajo un régimen de renta territorial esto es que tú pagas impuestos por los negocios que desarrolles dentro del país si tú tienes negocios prestas servicios con clientes o partes que se encuentran fuera del país estas operaciones están exentas de pago de impuestos y número dos la estabilidad de la moneda en estos últimos meses eso es algo que los clientes a mí me toca me toca tratar a diario ese es un factor que tiene muchísimo peso de ahí un poco ya para para hablarles respecto a lo que es el nuevo tipo de residencia que es residencia permanente bajo la calidad de inversionista calificado este tipo este es como les comento es un nuevo tipo de residencia está súper fresco recién fue aprobado en octubre del año anterior a través del decreto ejecutivo 722 la característica principal es que permite a inversionistas extranjeros que vengan al país a realizar inversiones y puedan obtener una residencia permanente en un plazo no mayor a 30 días ¿verdad? aquí digamos ¿cuál es el proceso a seguir? primero se debe realizar la inversión inmobiliaria se firme el contrato de promesa de compra-venta el valor debe ser 300 mil dólares o más número dos se realiza el pago o el desembolso del dinero a un fideicomiso manejado por una fiduciaria o un banco local para seguridad de las partes número tres se prepara la documentación o la solicitud de esa parte nosotros con nuestro equipo legal nos encargamos y número cuatro se ingresa la solicitud y en un plazo no mayor a 30 días los solicitantes ya reciben una notificación por parte de la entidad migratoria que concede la residencia permanente aquí a mí me gusta hacer hacer hincapié en lo que es residencia permanente porque actualmente me atrevería a decir que somos de las pocas o la única jurisdicción que tiene un programa migratorio que en un plazo de 30 días te permite acceder a una residencia permanente sin tener que pasar antes por una residencia temporal ¿verdad? un poco para entrar a lo que son ya los beneficios de este tipo de residencia es primero lo puedes realizar a distancia no hay necesidad si hay algún cliente alguna familia que no se siente cómodo en este momento pasando por aeropuertos no hay ningún problema este programa te permite hacerlo a distancia número dos puedes incluir familiares dependientes esta es una pregunta súper común que me hacen ¿verdad? y quiénes califican como familiares dependientes sería esposo esposa hijos menores de 25 años e incluso puedes incluir a sus padres número tres no hay un requisito de permanencia mínima en el país ¿qué quiere decir esto? ejemplo si hay un si hay un inversionista ¿verdad? que le interesa a Panamá que quiere invertir en un proyecto inmobiliario porque sabe que de aquí a uno o dos años el tiempo que esté listo la propiedad va a ganar avalúo pero de igual manera quiere en este momento ya poder tener su residencia digamos este este punto funciona perfectamente porque no va a tener la necesidad de tener que permanecer dentro del país un X número de días o un máximo porque resulta que se le va a dar debajo el estatus migratorio entonces no hay limitantes en ese aspecto cuarto es el único tipo de visa o programa de residencia que en 30 días se garantiza una resolución aprobatoria quinto lo puedes realizar a título ya sea personal o lo puedes hacer a través de una una compañía nosotros en caso de que lo quisieran hacer a través de una compañía les brindamos todo el soporte para que la inversión sea realizada de la manera correcta sexto te da un acceso a la ciudadanía séptimo te da acceso a lo que es la residencia fiscal para quienes estén buscando tener una residencia fiscal acá en Panamá y octavo el trámite es súper amigable súper expedito y para esto la autoridad competente ha creado una ventanilla única especial para que quienes decían y vengan a realizar el trámite de manera personal tengan un trato expedito y especial entonces eso es a grosso modo en qué consiste este este nuevo tipo o subcategoría migratoria por lo que por favor los invito a todos quienes nos están acompañando si llegasen a tener alguna alguna pregunta por favor pueden pueden hacerla si es un tema un poco más más a la medida por favor siéntanse en la total libertad de escribirnos podemos gestionar una una llamada una llamada telefónica con todo el todo el equipo para para aclarárselas y darles el soporte que pudiesen llegar a necesitar Juan Sebastián tengo una pregunta dice aquí explicar residencia fiscal para un colombiano paga solo impuestos Panamá o en los dos países es correcto a ver hay un poco un poco con el tema con el tema con el tema de Colombia mi sugerencia cuál es cuando un cliente me hace esta pregunta hay que entrar a analizar número uno la actividad el negocio que desarrolla el cliente número dos la clave aquí en Panamá para tú poder obtener la residencia fiscal ¿verdad? es que tienes que permanecer un plazo 183 días dentro de un de un año fiscal entonces ¿cuál es la clave para no pagar impuestos en los dos lugares? por un lado tienes que obtener la residencia fiscal acá en Panamá y por otro lado se da de baja a lo que es la residencia fiscal en en Colombia entonces bajo esta figura pagas impuestos acá y estás exento ya de pagar impuestos en Colombia pero casos como este mi sugerencia es siempre tengamos una llamada revisemos a detalle lo vemos incluso con aquí es importantísimo también que intervenga el asesor fiscal en Colombia para poder para que digamos la planeación sea la que la que el solicitante necesita y requiere y que vaya acorde a las características puntuales de su negocio y de la familia perfecto entonces digamos para estos casos buscamos una reunión uno a uno por favor las personas pueden entrar a la página web o mandar un correo y nosotros coordinamos por el equipo de Panamá la reunión cuando se hace una residencia o una aplicación la residencia incluye al esposo o a la esposa el que invirtió los hijos menores o menores de 25 años y preguntan que si solteros o casados o ese excluyente mira esa es una pregunta muy común que me hacen mira puedes incluir puedes incluir a hijos menores de 25 años pero el tema si son casados verdad ahí ya no no aplicaría el cónyuge el cónyuge no pero el hijo sí el hijo sí es correcto habría que buscar otro tipo de visa para la esposa es correcto sí 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 pero digamos una vez que que se obtiene ya el proceso la puerta está abierta y el proceso es súper sencillo así Alexandra Brower por favor gracias gracias Darío buenos días a todos muchas gracias por acompañarnos yo les voy a estar conversando un poco de empresas burn que ya Darío dio un buen adelanto de la empresa pero les voy a estar conversando un poquito de empresas burn de algunos proyectos que tenemos residenciales y voy a entrar en detalle de dos proyectos específicos que es una nueva modalidad y tendencia que tenemos en la empresa que se llaman condos suites entonces para entrar un poquito en quienes somos como bien comentó Darío al principio nosotros somos la principal desarrolladora y cadena hotelera de Panamá tenemos más de 160 proyectos construidos y más de 8000 unidades entregadas a distintos tipos de clientes el 60% de nuestros clientes son extranjeros y expatriados que eligen empresas burn por su trayectoria somos muy conocidos por toda esta comunidad extranjera en Panamá por ser por ser por tenernos una excelente calidad además de tener toda toda una una red de compañías afiliadas a la construcción de proyectos nosotros nos dedicamos a hacer ventanas muebles concretos fundaciones todo lo que es los mobiliarios de la cocina los closets es decir tenemos una red completa de compañías afiliadas para brindar la mejor calidad y el soporte posventa a los clientes además tenemos más de 20 años en la industria hotelera y de turismo administrando las cadenas hoteleras más grandes de Panamá administramos también aparte de la parte hotelera administramos propiedades residenciales regulares ahí tenemos más de 9 años ofreciendo servicios de administración de propiedades residenciales entonces tenemos un gran un gran conocimiento y know-how en la administración de todo tipo de propiedades inclusive propiedades comerciales que nosotros de la que nosotros somos dueños donde se albergan varias sedes de multinacionales multinacionales grandes que se han establecido en Panamá y nosotros administramos incluso esas propiedades comerciales de hoteles tenemos 9 9 hoteles actualmente 6 en Ciudad de Panamá como el Intercontinental el Crown Plaza Holiday Inn tenemos 2 Crown Plaza de hecho uno en el aeropuerto y uno en la ciudad tenemos el Westing y tenemos el Meridian tenemos 3 grandes resorts uno es Gamboa que esa sí es una marca propia nuestra todas las demás nosotros somos operadores y operamos también las las marcas nos dan la bandera para nosotros operarla tenemos el resort Dreams Delight en Playa Bonita que tiene 310 habitaciones y tenemos el Westing en Playa Bonita que tiene 611 habitaciones total tenemos más de 2.000 habitaciones administradas y operadas por nosotros dentro de nuestro portafolio de productos tenemos productos residenciales tenemos corporativos y comerciales como les comentaba donde por ejemplo este proyecto que sale en pantalla aquí se llama Plaza del Este y aquí hay varias multinacionales tenemos Nestlé Libertimedia esta propiedad la administramos nosotros somos dueños y tenemos también proyectos de playa y la nueva modalidad que se llama Condo Suites que les voy a estar contando ahora más adelante pero antes de entrar a las Condo Suites les voy a contar rápidamente algunos productos residenciales que tenemos actualmente en nuestro portafolio tenemos un proyecto que se llama Nogal que son unidades de 100 122 y 135 metros cuadrados este proyecto se encuentra en etapa de preventa esperando llegar al punto de equilibrio para iniciar la construcción este proyecto se encuentra ubicado y realmente todos estos proyectos residenciales se encuentran ubicados en un sector muy importante en Panamá que es uno de los sectores más exclusivos que se llama Costa del Este y uno de los proyectos que les voy a contar ahora más adelante está ubicado en Costa del Este entonces van a escuchar un poco más del sector luego tenemos Casabianca que este está en construcción está listo este año el primer semestre de este año está listo para llegar y son residencias de 208 a 272 metros cuadrados este es un proyecto solamente exclusivo como ven es un proyecto que no es muy denso son únicamente 32 unidades en la fase 1 es un complejo que está ubicado también en el área de Costa del Este tenemos el proyecto mirador que son unidades residenciales de 200 metros cuadrados listos para entrega está ubicado en el sector de Costa del Este también y tenemos Matiz que es realmente actualmente el proyecto listo para entrega más exclusivo que tenemos que son unidades de 337 y 343 metros cuadrados con vista al mar de Costa del Este entrando un poco más en los dos proyectos que ya les voy a contar a detalle son de tipología Condo Suites entonces ¿qué son Condo Suites? es una marca es una marca registrada de empresas Bern somos los primeros de hecho que estamos haciendo esto esto en Panamá ¿y qué es? son unidades son propiedades edificios que tienen permisos comerciales para ser arrendados en plataformas digitales y de turismo como Airbnb HomeAway Expedia Booking o similar entonces ¿qué pasa? en Panamá hay una ley que no permite que las unidades residenciales tradicionales como las que les contaban antes se alquilen por menos de 45 días esa es una ley que hay en Ciudad de Panamá entonces todo este tipo de plataformas como Airbnb que funcionan usualmente por noche no aplican a las unidades residenciales de Panamá entonces ¿qué hicimos? sacamos el primer producto comercial residencial en Panamá que son las Condos Suites que tienen estos permisos comerciales para que se puedan alquilar de una noche en adelante es decir es perfecto para este tipo de plataformas y toda esta nueva tendencia de economías compartidas que está pasando en el mundo donde la gente por ejemplo un turista puede venir se hospeda dos noches tres noches en una de nuestras propiedades y es completamente legal y las propiedades están hechas y administradas de tal forma para que funcione todo de forma perfecta entonces las Condos Suites se entregan todas llave en mano completamente amobladas y todos estos edificios porque son diferentes edificios tipo Condos Suites están todos enfocados en todas estas nuevas tendencias de co-living co-sharing vivir y crear comunidad muchas áreas comunes muchos espacios para compartir cumplir con todas estas nuevas necesidades sobre todo de los millennials que tienen hoy en día que buscan este tipo de espacios donde puedan crear conexiones con otras personas entonces estos proyectos Condos Suites están administrados por una marca propia también del grupo de empresas que se llama Bee by Empresas Burn que vendría siendo este que está acá Bee by Empresas Burn es totalmente inteligente es una app móvil que va a funcionar para administrar la administración comercial de todos estos proyectos Condos Suites y cómo funciona Bee tiene dos componentes principales tiene el componente número uno que vendría siendo la administración del mantenimiento del mantenimiento de la propiedad del edificio y eso incluye básicamente todos los servicios que te incluye el mantenimiento regular de un edificio cuando tú la cuota de mantenimiento que te incluye lo que es seguridad 24-7 el tanque de agua la planta eléctrica la administración de las áreas comunes y te va a incluir varios servicios más dentro de de este rubro de administración que sería la gestión de recolección y pago de impuestos de turismo mensuales la estandarización de las tarifas mínimas para estadías menores a 45 días esto es por un tema de cuidar la inversión de todos nuestros clientes para que un cliente no ponga en arrendamiento una unidad en 50 dólares la noche mientras que otro la tiene en 125 entonces es una estandarización de tarifas mínimas y va a tener la aplicación móvil para que la administración se maneje de una forma súper sencilla y simplificada por aplicación móvil si necesitas algo le puedes escribir directo a la administración y si quieres ir a atender alguna de las áreas sociales porque viva hacer eventos constantemente en las áreas sociales de estos edificios también vas a tener un calendario de eventos donde vas a poder conectar y ver hoy en el proyecto hay un evento en tal piso del área social mañana en Generation Tower tenemos un evento en tal área social entonces todo esto es lo que te va a incluir el componente 1 luego está el componente número 2 que son servicios adicionales y opcionales realmente es un valor agregado para el cliente que es la administración ya de cada unidad de cada propiedad del cliente es decir un inversionista por ejemplo que no vive en Panamá compra un apartamento una condosuit de 53 metros cuadrados en el caso de Generation lo quiere poner a rendar en este tipo de plataformas como Airbnb o similar pero no tiene el tiempo y realmente no vive en Panamá entonces tampoco tiene la manera de poder conseguir estos clientes mostrarles la unidad de entregarles la llave etcétera entonces BIS se encarga de comercializar las unidades en todo este tipo de plataformas de hacerte la limpieza el mantenimiento el cobro y depósito alquiler concierge personalizado para el huésped es decir BIS se encarga de absolutamente todo para que el cliente el inversionista no se tenga que estar preocupando por nada que tenga que ver la comercialización y administración de su unidad ¿cómo funciona? BIS va a tener un pool inmobiliario es decir si 100 clientes deciden optar por el componente 2 de servicios adicionales entran a un paquete donde van a haber 100 residentes que van a tener una participación de los ingresos mensuales es decir no importa si tu unidad se arrienda o la de la otra persona al final los ingresos que se tengan de esas 100 unidades se van a repartir entre la participación de las 100 personas ¿ok? entonces así es un poco como funciona BIS con mucho gusto podemos ampliar más adelante pero yo les voy a pasar a contarles rápidamente de los dos proyectos que tenemos con dos suites en la ciudad de Panamá tenemos uno ubicado en el sector de Costa del Este como les comentaba es un sector es el sector donde se ubican todos estos proyectos residenciales que les conté anteriormente y es el sector más exclusivo de Panamá como lo que vendría siendo bueno Colombia por ejemplo Estrato 6 es el estrato más alto y más exclusivo y es una ciudad básicamente dentro de la ciudad de Panamá bastante nueva bastante nueva pero también muy bien y bastante desarrollada donde se ubican casi todas las nuevas multinacionales que se han establecido en Panamá se están ubicando en Costa del Este tienes absolutamente todo ahí escuelas centros comerciales diferentes tipos de residencias edificios altos casas hay mucho comercio restaurantes parques es decir tienes absolutamente todo ahí por eso le llamamos una ciudad pero está a solo 5 minutos de lo que es el centro de la ciudad de Panamá el corazón que vendría siendo por donde está la cinta costera avenida Balboa y bueno y aquí donde se ubica el segundo proyecto que es un área que se llama Cairuguay Cairuguay se encuentra en todo el mero corazón de la ciudad de Panamá y está a 5 minutos de distancia de Generation Tower pero van a ver ahorita que son dos mercados diferentes y dos productos también diferentes a pesar de que ambos son condos suites y son administrados por B entonces voy a comenzar a contarles un poco de Uptown Uptown es el que está ubicado en el mero corazón centro de la ciudad de Panamá aquí pueden ver un poquito más la ampliación esto que ven aquí es la cinta costera y esto es ya todo lo que es el mar esto es un tramo marino aquí hay una marina inclusive y el proyecto está ubicado en todo este sector entonces ¿qué hace esta ubicación tan especial? Cairuguay es un vecindario que ha sido completamente renovado y reformado por la alcaldía de Panamá está actualmente en fase digamos final de construcción todavía se están haciendo algunas adecuaciones pero es una intervención grande muy grande por parte del gobierno importante ¿por qué? porque es el primer vecindario en el corazón de la ciudad de Panamá que ellos eligieron para reformar totalmente o sea el primero en este sector en el centro de la ciudad y ¿qué le están haciendo? soterramientos de cables amplias aceras hasta de 12 15 metros todas adoquinadas arborización mobiliario urbano se está se está haciendo un trabajo también conjunto con todos los empresarios privados del área para volverlo el próximo hub cultural y de arte de Panamá se le está dando toda una nueva identidad nosotros lo comparamos mucho con el Art and Design District de Miami o la zona T lo que pasó en su momento con la zona T cuando pasó toda esta reforma urbana que todos estas propiedades alrededor cogieron mucho valor y esto es lo que está pasando actualmente en Cayo Uruguay y Uptown es el proyecto insignia que va a estar ubicado en Cayo Uruguay está en fase de preventa también esperando llegar al punto de equilibrio para iniciar construcción pero es un mega desarrollo que va a estar ubicado también en el centro de Cayo Uruguay y a solo 5 minutos entonces tienes la cinta costera que es todo esto que está aquí que es el tramo marino donde la gente sale a hacer ejercicio los fines de semana eso se llena muchísimo de niños con los papás que van a caminar que van a comerse algo en la calle hay muchos carritos de comida entonces es un área muy bonita y que tiene también mucho turismo aquí de hecho se encuentran alrededor todos los hoteles importantes más exclusivos como verán está el Intercontinental que es un hotel nuestro el Emeridian que también es un hotel nuestro está el Hilton el Waldorf Astoria el W el Riu o sea este realmente es el Downtown de Ciudad de Panamá entonces este proyecto son unidades de 71, 90, 93 y 135 metros cuadrados nuevamente todas con permisos comerciales para que se puedan arrendar en plataformas como Airbnb o sea son Airbnb friendly y va a ser construido en dos fases la primera fase es la que se está comercializando actualmente que vendría siendo el edificio izquierdo que son las unidades con dos suites y toda la base digamos esta base comercial que está aquí que va a tener muchos varios locales comerciales con el mejor shopping los mejores restaurantes va a tener un teatro un teatro de más de 2.000 metros cuadrados o sea un teatro para obras va a tener un rooftop donde va a haber van a haber varios restaurantes de mixtos va a haber oficinas diferentes tipos de oficinas oficinas pequeñas oficinas para empresas ya más grandes y luego está la fase 2 que también tiene toda esta base comercial y son residencias ya regulares son un edificio es un edificio residencial regular entonces son condos suites residencias y una base comercial que le va a dar mucha vida a este proyecto las unidades todos los apartamentos vienen amoblados por Roche Bua se entregan llave en mano con línea blanca y muebles y eso quiere decir que realmente el que lo compra no se tiene que preocupar tampoco por amoblar y poner a funcionar su unidad van a estar todos estandarizados entonces si lo quieres administrar a través de plataformas como B va a ser súper sencillo porque simplemente te entregamos la unidad y enseguida puedes contratar a B para que te la administre y no te tengas que preocupar por absolutamente nada como les comentaba las unidades son de 71, 90, 93 y 135 metros son 8 apartamentos por nivel y las unidades de 71, 90 y 93 que vendrían siendo estas que están aquí las que están en celeste rosado y verde son de una recámara un espacio de una recámara con opción A2 todas tienen su balcón su cocina amplia y moderna cabe destacar que este proyecto está diseñado por una una prestigiosa firma de arquitectura muy reconocida en Panamá y y en varios países de hecho tiene muchos proyectos en Colombia en Estados Unidos se llaman Forza Creativa y ellos son los que están desarrollando los planos del proyecto luego están las unidades de 135 metros que son las de las esquinas que son las más grandes y tienen una modalidad súper interesante que se llaman Home Sharing Apartments es decir son dos apartamentos en uno tú compras la propiedad de 135 metros y tienes dos apartamentos independientes dentro de la propiedad tienes tu acceso principal y luego tienes dos accesos independientes que te llevan a dos apartamentos completamente separados esto es muy interesante porque le puedes sacar doble rentabilidad a tu proyecto puedes vivir en uno y rentar el otro o puedes rentar los dos al mismo tiempo como prefieras algunas imágenes de cómo la reforma urbana esta que se está haciendo en Cayuruguay se integra perfectamente a unas plazas abiertas que va a tener el proyecto donde van a haber varios restaurantes otras imágenes adicionales de alguna de la plaza central y cómo va a ser cómo se va a ver Cayuruguay cuando esté terminado todo con adoquines con arborización el proyecto tiene múltiples áreas sociales tiene varios niveles como les comento son proyectos muy enfocados en comunidad en crear comunidad en crear conexiones en tener eventos siempre y aquí hay algunas algunas imágenes de el Garden Lounge que va a tener su propio huerto va a tener un espacio como un foodie market donde la gente va a poder va a poder alquilar el espacio cocinar o van a ver eventos va a haber un co-working un rooftop es decir múltiples áreas sociales que con gusto les podemos les podemos mostrar más a detalle si les interesa el proyecto luego tenemos el segundo proyecto para terminar que se llama Generation Tower y Generation Tower está ubicado en el sector de Costa del Este Costa del Este como les contaba es uno de los sectores más exclusivos de Panamá es nuevamente es como una ciudad dentro de la ciudad porque tienes todo no hay necesidad que salgas de Costa del Este si tú vives aquí y eso ha pasado muchísimo con los residentes que ellos ponen tienen sus oficinas en el centro de la ciudad pero también abren una sede de sus oficinas en Costa del Este para tenerla cerca de su casa y básicamente no tener que salir mucho del área entonces aquí este recuadro en amarillo todo esto todo esto es Costa del Este y lo que está en recuadro en pintadito de amarillo es donde se establecen varias de las multinacionales que están en Costa del Este por ejemplo Stiloder Maersk Samsung Liberty Media Nestlé Procter & Gamble L'Oreal Vladex Huawei Johnson & Johnson en fin múltiples multinacionales ya que esta es una de las ubicaciones que más buscan y favoritas por su infraestructura por su cercanía al aeropuerto muy muy cerca al aeropuerto solamente a unos 10-15 minutos en carro por el corredor que pasa justamente aquí atrás de Bordeando Costa del Este y luego tienes donde está pintado en rojo el Town Center de Costa del Este que de hecho es un desarrollo realizado por el grupo de empresas y es un espacio es el centro de la comunidad básicamente así tal cual como dice su nombre donde puedes encontrar cines restaurantes bares supermercados gourmets tiendas de conveniencia inclusive tiene un hospital que está terminando de construirse ahorita mismo con consultorios médicos y Generation Tower está donde está la estrellita justamente al frente de este Town Center importante decir que la distancia caminando de la habitación de Generation Tower a donde están las multinacionales es muy muy corta son si acaso unos 10 minutos caminando y en carro pues a 2 minutos nuevamente para contarles seguirles contando un poco más de Costa del Este Costa del Este también tiene todo un tramo marino que es muy bonito también la gente lo usa mucho para hacer ejercicios en las tardes y en las mañanas para pasear a los niños para pasear a los niños y sacarlos a jugar también en las tardecitas es la verdad que es muy bonito y Costa del Este también tiene un gran parque un gran parque donde la gente también sale mucho a hacer deportes porque tiene muchas canchas aquí se puede ver una imagen de cómo se vería ese parque entonces Generation Tower como les comentaba está ubicado justo al frente del centro comercial Town Center que vendría siendo este que está aquí que es un gran espacio un gran proyecto de uso mixto que tiene absolutamente todo consultorios médicos hospital restaurantes oficinas tiendas de conveniencias tiendas de ropa tiene un anfiteatro grande en la mitad donde se hacen eventos también todos los fines de semana pues ahorita mismo por 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 pandemia pues está está un poco parados los eventos pero todos los fines de semana se hacen eventos se hacen por ejemplo aquí se puede ver un evento que hicieron de ejercicios y la gente de la comunidad porque es una comunidad costa del este sale a los eventos y se encuentra la verdad es que hay mucha vida entonces ¿qué pasa con Generation Tower? tiene una ubicación sumamente estratégica porque está uno cerca de Town Center y dos está muy cercano a todas estas multinacionales entonces este producto se creó especialmente para todos estos ejecutivos que trabajan o que viajan a las multinacionales que se encuentran en el costa del este que necesitan un lugar donde quedarse cinco noches o una semana o dos semanas y no necesariamente se quieren quedar en un hotel costa del este tiene un hotel que de hecho es nuestro empresa que se llama el Westing es un hotel muy exitoso pero al final pues es un hotel con habitaciones de hotel regulares entonces si tenemos por ejemplo un ejecutivo que quiere venir a Panamá más de dos noches se quiere quedar una semana dos semanas inclusive un mes quiere quedarse en un espacio un poco más que tenga su propia cocina que tenga varias áreas comunes entonces nosotros hemos detectado esta necesidad en costa del este y hemos creado este proyecto que se llama Generation Tower Generation Tower son unidades de 53 58 59 y 65 metros cuadrados se entregan igualmente totalmente amoblados llave en mano listos para 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 ocupar o para arrendar y está muy pensado entonces en todos estos turistas ejecutivos conferencistas que viajan a costa del este e inclusive al ser uno de los de los sectores más exclusivos y buscados de Panamá muchas veces los jóvenes que están recién casados por ejemplo quieren vivir en este sector pero no quieren necesariamente tener un apartamento de 200 metros o 150 metros entonces esta es una muy buena opción porque son unidades de 53 a 65 mucho más accesibles para este tipo de clientes es un proyecto igual de uso mixto que tiene locales comerciales oficinas y las condos suites y estas serían las plantas típicas de los apartamentos de 53 y 58 metros cuadrados la de 58 es un apartamento tipo estudio son apartamentos abiertos que vienen amoblados tienen su cocina su baño y su walk-in closet igualmente la de 53 metros cuadrados una imagen interna de cómo se vería uno de los apartamentos todos los muebles son de múltiples usos por ejemplo el mueble que divide la sala y el cuarto se puede rotar y puede tener como múltiples funciones que es algo que está muy de moda y que buscan mucho los clientes jóvenes millennials el proyecto también tiene múltiples áreas sociales este sería el primer área social que es el donde está el infinity pool tiene un meet and greet terrace tiene un salón de co-working sumamente importante para estos ejecutivos que se van a estar quedando en el proyecto tener un espacio donde puedan trabajar va a tener un rooftop pool gimnasio un spa completo en fin múltiples áreas comunes que les podemos también explicar más a detalle si desean conocer más de los proyectos y creo que ya para terminar les cuento rápidamente de las formas de pago de estos proyectos que hay dos opciones básicamente que tenemos somos realmente la forma de pago son muy flexibles la opción número uno es la forma tradicional son 10% de abono inicial a la firma del contrato y 10% cada seis meses y luego hasta completar el 40% y luego 60% al permiso de ocupación nosotros ofrecemos empresas burn ofrecemos arreglos de pago tipo financiamiento a todos los clientes directamente empresas burn esto lo hacemos mucho ya que el 60% de nuestros clientes son extranjeros que no tienen necesariamente historial de crédito en el país en Panamá y para ellos acceder a un crédito a un préstamo en Panamá pues se les complica un poco más porque no viven aquí no tienen historial nosotros directamente les ofrecemos financiamiento a tasas muy competitivas usualmente las tasas se parecen son muy parecidas a las tasas que maneja la banca en Panamá usualmente un punto por encima porque al final no somos una entidad bancaria esto lo hacemos como un valor agregado para nuestros clientes y y también ofrecemos otro tipo de formas de pago por ejemplo con arreglos de descuentos recurrentes a tarjetas de crédito es decir tú puedes tener obtener una unidad por ejemplo en Generation Tower lo pagas en 14 años por ejemplo y mensualmente se te descuentan aproximadamente 1600 dólares a tu tarjeta de crédito y tú lo vas pagando es decir nunca tienes que hacer un desembolso fuerte tampoco tienes que financiarte con un banco simplemente haces un acuerdo de pago con empresas que de hecho tenemos una plataforma que es del banco BAC que es un banco que forma parte del grupo Aval y ellos te hacen el descuento recurrente a la tarjeta de crédito por el tiempo el plazo y el monto que se establezca en el contrato entre las partes entonces somos muy flexibles en ese sentido y la aprobación para financiar es expedita no te hacemos llenar miles de papeles para que puedas acceder a un crédito sino que nosotros con la firma de contrato de promesa firmas un contrato de financiamiento y los papeles que tienes que entregar son exactamente los mismos que pedimos de debida diligencia a todos nuestros clientes entonces es un paso bastante expedito eso sería todo pues por mi parte y Darío te paso la palabra para que Alexandra una pregunta que me hace aquí un cliente por el chat básicamente parafraseando en Panamá hay restricción para las rentas cortas entiendo que los dos condominios que ustedes están ofreciendo el día de hoy no tienen esa restricción ¿esa restricción está regulada a través de los condo docs o es algo que la ciudad les dio a ustedes el permiso y que no se va a revocar con el tiempo no funciona está regulada perdón no escuché la última parte ¿a regulada a través de? a través de los condo docs o sea de la forma como se administra el condominio entrega unos documentos de condominio donde están las regulaciones y ahí dice que se puede rentar digamos sin ninguna restricción no esto es una ley es una ley es una ley es una ley panameña de que no se pueden arrendar unidades residenciales por menos de 45 días y los condominios adicionalmente los condominios también tienen usualmente sus restricciones internas por ejemplo hay condominios que ni siquiera permiten que se rente por menos de tres meses porque no quieren ese flujo de gente entrando y saliendo entonces claro cada condominio tiene sus reglamentos pero es una ley de que no se puede arrendar por menos de 45 días en el caso de uptown panama y generation tower ustedes que licencia tuvieron para poder ofrecer el producto donde se pueda rentar es una licencia turística una licencia de turismo por eso la administración de VI que sería la operadora de turismo de estos edificios tendría que gestionar mensualmente lo que son los pagos de impuestos de turismo que eso usualmente se le cobra al huésped que es el usuario final ok perfecto otra pregunta que creo que supongo que es para Juan Sebastián obviamente para clientes inversionistas está el tema de la financiación porque pues es la forma de hacer la compra como ustedes directamente se ofrece ese producto pero para las personas que quieren obtener la residencia permanente o la estadía en Panamá si estas son propiedades que están en preconstrucción como se maneja el desembolso del dinero o sea vamos a decir que son 300 mil dólares lo que se necesita de inversión en Panamá para accesar a la residencia pero si el proyecto no está terminado ese dinero como que es lo que se hace si claro una fiducia claro que si Darío mira aquí el proceso es el siguiente número uno una vez que el inversionista toma lo primero que se lleva a cabo es la firma de un contrato de promesa de compra venta en ese contrato de promesa de compra venta se establecen los parámetros y cláusulas de la negociación y lo que vendría a ser ya el desembolso del dinero es acto seguido y será entregado a un fideicomiso que es administrado por una ya sea fiduciaria o un banco con licencia local perfecto gracias me preguntan aquí rango de precios más o menos Alexandra de los dos edificios rangos de precios ¿cuánto inician? cada uno por favor ok el proyecto Generation Tower inicia desde 197 mil dólares ok eso vendría siendo la unidad de 53 metros cuadrados y en el caso del proyecto Uptown inicia en 270 mil dólares en el caso de la unidad de 71 metros cuadrados perfecto para que puedan aplicar a la residencia la inversión en finca raíz son de 300 mil dólares tendrían que comprar dos unidades bueno una y media digamos una de dos puede pagar una porción en unidad inmobiliaria y la otra porción se puede pagar en plazo fijo hay maneras de hacer una mezcla ok bueno volviendo con el ingeniero nos podría ingeniero por favor hablar algo sobre la ley SEM en pocos minutos que nos quedan por favor si claro Darío muchas gracias mira la ley SEM fue una iniciativa panameña al igual que otras leyes que hemos hecho en el pasado con la intención de atraer inversión directa extranjera a Panamá mira Panamá por ejemplo creó su ley de la zona libre de Colón que llegó a ser ha llegado a ser la segunda zona libre más grande del mundo y es básicamente una serie de incentivos que se le dan a empresas para establecer operaciones en ese caso para un centro de distribución de productos a nivel regional que funcionó muy bien por muchos años obviamente el negocio de zona libre ha cambiado y vemos más ventas directas de los suplidores de China directo a América Latina pero en el caso particular de la SEM ha sido una historia de éxito tal vez tiene 15 años ya de estar funcionando en la cual las empresas que vienen a establecer sus sedes regionales no solamente para atender Panamá sino que para atender la región tiene ciertos incentivos fiscales y migratorios para los asociados de la empresa y con lo cual te digo cuando empresas como Bayer por ejemplo que otro de nuestros inquilinos hizo su análisis de donde quiere tener su sede para la región escogió Panamá por los incentivos que le ofrece el gobierno panameño por la calidad de vida que ofrece el país por la variedad de productos residenciales de oficinas turísticos que tenemos y se sabe que me conviene Panamá el análisis costo-beneficio que hacen tomando en cuenta lo que provee el gobierno en cuanto a incentivos lo hace atractivo entonces como esta ley tenemos una nueva ley ahora también que acaba de salir el año pasado que es básicamente similar a la SEM pero esta vez orientada más a manufactura ligera y a logística y con esto vemos que va a haber un crecimiento nuevamente en parques logísticos de Panamá apoyado mucho en como te digo la conectividad que tenemos marítima y por otro lado aérea que ya cada vez se ve más por ejemplo productos de valor agregado que se van a estar transportando en la barriga de los aviones de copa por ejemplo la mayor aerolínea de Panamá y probablemente de la región y nada para darle una pequeña idea de lo importante que es para nosotros este hub de las Américas en plena pandemia en marzo del año pasado abril obtuvieron una línea de financiación de 350 millones de dólares a nivel privado más 350 millones en la bolsa de Nueva York con lo cual garantizaron básicamente su permanencia como una aerolínea viable es una aerolínea está listada en la bolsa de Nueva York y para nosotros un gran orgullo el hecho de que la sostenibilidad del hub de las Américas de Panamá está bastante asegurado con la estabilidad financiera que ya tiene la aerolínea que es una industria obviamente que vemos bajo muchísima presión en este ambiente pero vemos la permanencia pues de esa ventaja competitiva que tiene Panamá perfecto querido muchas gracias bueno cómo funciona si ustedes las personas que están en la sala necesitan alguna información o una adicional o una cita personalizada por favor contáctenos a través de la información que aparece Darío Mosquera mi celular 786-263-24444 darío arroba vivirinvertir.usa.com y me escriben yo hago una cita hacemos una cita por Zoom con los especialistas de Panamá y hacemos ya entramos en detalle con respecto al tema de migratorio al tema de inversión yo les quiero agradecer a Alexandra a Juan Sebastián el ingeniero José Manuel por su gran presentación y definitivamente Panamá es una excelente opción gracias a las personas que nos acompañaron hoy una asistencia bastante alta muchas gracias a todos los países que estuvieron involucrados que bueno este tema de la conectividad porque nosotros estamos en Miami los panelistas están en en Panamá nuestra parte comercial está en Colombia y tenemos gente pues casi de todo Suramérica incluido Estados Unidos esto es algo que antes de la pandemia pues nosotros más que todo nos gusta y nos sigue gustando ir a los países y hacer estas reuniones presenciales hace falta hace falta salir y tener contacto con la gente montarse en un avión conocer la ciudad espero poder visitarlos pronto en Panamá llevar un grupo de clientes y poder compartir y conocer yo hace bastante no voy a Panamá todo este desarrollo no lo había visto tan espectacular como está quedando entonces nos vemos pronto espero que salgan nuevos clientes y nuevos nuevos eventos muchas gracias a todos y no siento más les deseo un buen resto de fin de semana y que la pasen bien muchas gracias excelente muchas gracias gracias Darío saludos a todos saludos a todos